Little Baby Bam Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Luego de pintar hay que terminar Pintando con Max, con Mía y mamá Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Después de colorear canta mi canción Trabajo en equipo, es gran diversión Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Después el pegamento debemos usar Pegando con Max, con Mía y mamá Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Poniendo todo junto, canta mi canción Trabajo en equipo, es gran diversión Algo increíble lo vamos a hacer Algo increíble logramos hacer Un camión de bomberos lo puedes ver Logramos terminar, cantemos mi canción Trabajo en equipo, es gran diversión He 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 Gracias.